Oración de la noche de hoy martes 28 de noviembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, gracias por este día que termina, pues he sentido como tu mano poderosa interviene en cada cosa que hago, sosteniéndome e impulsándome. Al contemplar ahora la luna y las estrellas que has creado, no puedo evitar pensar en tu grandeza. Pues no puedo comprender cómo se puede ver la perfección de tus obras fuera de ti. Señor, te alabo y te bendigo por todo el amor que me demuestras a diario. Gracias por hacerme sentir que mi corazón es tuyo y que siempre estás bendiciéndome. Señor mío, gracias por todo el amor que has derramado en mi vida. Gracias por estar presente en mí, haciéndome comprender que soy tuyo y que tengo valor. Señor, gracias por todas las bendiciones que me has regalado a lo largo de este día. Ahora, cuando me preparo para dormir, quiero pedirte que fortalezcas todo mi ser. Quiero que me llenes de amor para ser fuerte. Gracias por darme una vida con más motivación, una vida llena de cosas hermosas. Gracias a tu amor, puedo valorar todo lo que tengo a mi alrededor. Te alabo porque sé que siempre cuento contigo y confío en que mi oración es escuchada, porque sale desde mi corazón. Quiero vivir mostrando a los demás la grandeza de tu amor. Y para eso necesito que me llenes de tu amor que es perfecto y que me llama a amar plenamente. Mi Dios, sabes que quiero hacer las cosas bien, pero también sabes que te he fallado. He pecado muchas veces y me he apartado de tu camino, pero afortunadamente siempre estás ahí para perdonarme y para darme otra oportunidad. Padre Dios, gracias por este día y por todas las experiencias que a lo largo de él pude tener. En este momento te suplico una bendición grande que me haga descansar. Que tu mano inmaculada pase por mi cabeza y sea renovada por ti. Envía tu santo espíritu para que mi corazón sea sanado. Haz que solo tenga pensamientos para ti y así dormir en la paz de tus brazos. Abro mi corazón para que tu presencia se postre en él y pueda enfrentar la vida de la mejor manera. Dios mío, me aferro a tu misericordia y te pido que me des fortaleza para que cada día sea más resistente a las tentaciones y pueda ser fiel con entereza a ti. Sé que tú preparas mi camino para seguir adelante sin desfallecer. Porque cuando siento que todo se ve oscuro, tú me das la luz para lograr ver tus maravillas y te glorificas en todo lo que hago. Bendice a toda mi familia. Tómalos ahora y cuida nuestra noche para que el descanso esté siempre soportado en ti. Gracias por todo. Con el corazón abierto te bendigo y te alabo por todo, por ser bueno y darme tus bendiciones. Bendice mi sueño y permite que mañana esté listo para continuar construyendo mi vida. En tus manos descanso y bajo tu manto me resguardo, confiando en que velarás por mi seguridad. Ven a mí, Señor, otórgame tu bendición y úngeme con tu divinidad para que mi ser adolorido y cansado pueda descansar serenamente. Amén.